No me escucho, pero yo hablo un poquito de... ¿Sí? ¿Cómo? ¿A qué hora empiezan a atender? A las 8. ¿De qué hora? ¿De las 8? ¿De las 20 horas? Sí, 20 horas. ¿Menos cuarto? Sí, sí. Ajá. ¿Y usted, me puede decir el tipo de comida que hacen allí? ¿Cuál es tipo de comida de todo tipo? Acá tiene... ¿O de rico tipo? Este... ¿Eh? Aquí tiene chivitas, vacío, pollo... ¿Cómo? ¿Está vacío el restaurante, dice? Sí, acá hay... ¿Perdón? Hay parrillada, también. ¿Ah, hay parrillada? Sí. ¿Y de la parrillada nada? ¿Eh? Porque el lugar, ¿cómo se llama? El Recero. El Recero. ¿Qué está cerca de alguna iglesia, eso? No, 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 está en el Pente Pacífico. Ah, ¿sabes por qué le digo? Dice, el Recero creí que la gente iba a rezar ahí a la iglesia y después se iba a comer ahí. No. No, ¿eh? No. Ahora, escúcheme, ¿usted hace mucho tiempo que trabaja ahí? ¿Eh? ¿Usted hace mucho tiempo que trabaja ahí? Sí. Hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto? Hace un año. ¿Un año? ¿Cuánto? Dos años, ¿eh? ¿Sabe por qué se nota que hace poco? Porque usted tiene el teléfono, lo tiene como si estuviera intervenido. Ahora, este matrimonio, la vez pasada, estuvo allí y él se olvidó una galera. ¿Ustedes no la encontraron? ¿Una qué? ¿Una galera. ¿Una galera? Sí, porque este señor es artista. Iba para un festival, iba vestido ya para trabajar en el festival y tenía una galera. Y la apoyó ahí donde se apoya y no había nada apoyado. ¿Usted no recuerda? ¿Usted no recuerda? Eh, un momentito que le llamo a partir de acá. A ver. ¿Me corta? Bueno. Sí, señor. Hola. ¿A usted me atendió recién? No, no. Ah, bueno. No, porque le decía a este señor que un matrimonio estuvo comiendo allí y él se olvidó una chancleta, el señor. ¿Cuándo? Y ayer, creo. No, antes de ayer. ¿A qué hora? ¿A la noche? A la noche, a la noche. Una chancleta, color violeta, derretido. Ajá. Mire, yo la verdad es que no es nada, le preguntaría al casero que viene a la noche. Ah, pero usted le pregunta. Sí. Y escúcheme, cuando este señor, ¿ustedes son del Diners? Sí. ¿Del Diners? ¿Con la tarjeta? Sí. No, porque me dijeron que ahí era más o menos un boliche y no creo que el Diners tenga tarjeta con ustedes, ¿no? No, acá es una parrilla. En una parrilla torranta, porque de la manera que usted me dice, el Diners. El Diners va únicamente con los lugares de importancia. Ah, mire, no sé. Entonces será que se confesa. Y entonces, ¿para qué carajo, escúcheme, para qué carajo viene el teléfono si usted no sabe? No, porque yo no estoy de la noche. Y entonces, si no va de noche, ¿para qué mierda atiende? Usted no tendría que atender. Pero ¿por qué me dice eso, señor? Y le digo eso por... Yo no sabe quién soy yo. Y yo sé que usted trabaja en ese restaurante atorrante y sé también que usted no es atorrante, pero por ahí anda. Bueno, a ver si ya no. Bueno.